Muy buenas jugones, seguimos aquí con el Assassin's Creed Unity. Vamos a continuar con las historias de París. Si os acordáis en el último vídeo hicimos todas las historias de París de esta zona. Vamos a hacer estas. Está viendo que tienen una dificultad baja todavía. Y por aquí no habíamos hecho casi ninguna. No íbamos a hacer estas porque mirad, dificultad 5 todas. Así que directamente a por estas. Pues esta, por ejemplo. Caída crítica. Vamos a por ella. Estamos en el distrito... Ay, quería que me mataba. Estábamos en el distrito de Lemalice. Vamos a ver. Vamos, vamos. Aquí estamos. Por 400 florines. Bueno, a ver. Impide que los censores públicos supriman las producciones teatrales. Escritor diplomático Yvonne Viván. Me dijeron que podrías ayudarme. Los censores públicos controlan nuevas obras incluyendo una mía. Pagaron a un crítico para que su opinión fuese negativa y planean censurar la producción. Podrías robar su crítica antes de que la publiquen y censurar a los censores. Pues ya está. Vamos a encontrar al crítico. Antes... Bueno, ahí hay mucha defensa. Te voy a decir, antes salvamos el ciudadano pasando. Quería comentaros una cosilla. En los anteriores vídeos, que han sido los primeros sacados con la capturadora, sale el volumen un poco alto. Lo que hemos hecho es bajar el volumen del juego, no. El del micrófono. Así que hemos intentado bajar ahora un poco el volumen del micrófono a ver qué tal se da. Espero que ahora salga bien. Pero bueno, ya sabéis que todo al principio son unas pruebas. A ver... Aquí no está el amigo. Pues no, aquí no está. Vamos a ver por aquí. Tampoco. Tengo que encontrar el sensor. No, por aquí no está. A ver... Odio lo de encontrar porque se me da bastante mal, la verdad. Siempre me doy toda la vuelta hasta encontrar. Ah, mira, ahí está. Bueno, ese no me ha visto, por lo menos. Y tengo que robar la reseña. A ver... Es que no sé si eso me van a dejar pasar. Está ahí, el notas. A la gente le encanta oír malas críticas. Estas terminarán con la carrera de Momarché. Y ni siquiera vi la obra. Sí, señor. Acabamos de robar la reseña. Madre mía. ¿Cómo les ponen? Deberían perder sus cabezas. Vale. Ahora encuentra el sensor jefe. Venga, pues... Pues vamos. Que sí, hombre. Vámonos, vámonos, vámonos. No queremos problemas con la autoridad. De momento. Vámonos. Buah, ya entramos en zona restringida. Cómo odio esto. Venga, a ver. Vamos a subir por el tejado. Mejor. Bueno, hemos evitado una pelea que no es muy... Muy dado en nosotros. Siempre... Siempre... Matamos a todo lo que nos pillamos. A ver. Tensor jefe. Por aquí no está. O no le veo. Salta para ahí, anda. Aquí está. A ver si le podemos matar con facilidad. Uy, perfecto. ¿No vamos a hacer saltar ninguna alarma? No me lo estoy creyendo. Eso es una maravilla. Una auténtica maravilla. Sí, señor. Y encima voy a embestir al ladrón ese. Si consigo saltar. ¿Dónde está el ladrón? Ahí. Bien. Recuerdo completado. Ya lo hemos hecho. Y mientras tanto... Pillamos al ladrón. Sí, señor. Muy bien. Pues una nueva historia de París completada. Vamos a por esta. El gran escapista. Pues vamos a por ella. Venga. Directamente. Como sabéis, desde que tengo la capturadora estoy intentando hacer vídeos de unos 25 o 30 minutos. Pues varias misiones como estas de historias de París. o una o dos misiones principales. Depende de cómo sean de larga. Bueno, la del asesinato es mucho más larga. Pero bueno. Intentamos hacer vídeos así de esa... de ese nivel, de esa duración para que sean cómodos y podamos ver toda la historia en pocos pasos. Venga, hombre. No quiero robarte el cofre. Solo quiero ir a mi misión. Vámonos. Hay una tienda. Tendría que aprovechar e ir a comprar. Pero bueno. Ahora voy. Cuando acepte la misión. Están dentro del café. El gran escapista. Infíltrate en las ruinas de la Bastilla para recuperar una famosa escalera de cuerdas. Hace años que escapé de la Bastilla. Dejé una escalera de cuerdas que hice con cordel y leña. Ahora es famosa pero la Bastilla está altamente vigilada por los saqueos. ¿Podrías recuperar mi escalera y devolvermela, ciudadano? Está escondida en algún lugar de ese gran edificio. El intendente te indicará la ubicación. Pues vamos. Lo que voy a hacer es lo que hemos dicho rellenar todos los consumibles. Venga, todo lleno. Perfecto. Como veis todavía tenemos 74.000 de oro y eso que habíamos comprado la pistola. A ver, vamos a matar a estos criminales. Perfecto. No os he llegado a enseñar la pistola. Esperad que, mira, ahora os la enseño ahora mismo. A ver, selección de equipo, armas, pistolas. Esta es la que me he comprado. Pistola chapada en oro. Si fijáis, daño, velocidad y alcance está al máximo. Estoy esperando para poder mejorarla que me quedan solo 800 puntos de credo del asesino. Pues vamos, pistolón, pistolón donde los haya. A ver, tenemos que ir por aquí. Estoy entrando en una zona restringida. Localiza el intendente. Voy a subir por aquí por si acaso. Ahí hay un tío que no me gusta. ¿Le puedo matar? Ahí está el intendente. A ver, ¿dónde me puedo esconder? Aquí mismo estoy camuflado. Ah, pero que también es uno malo. Les puedo matar a todos. Venga. Ala. Pasando. Ahí va. Se me lo cargan enseguida. Adiós. Venga, a robar. Bueno. Vamos a rematarle que encima nos dan puntos de credo. Este no era, era el otro. Bueno. Vale. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Y roba el manifiesto. Uf, tenemos que entrar dentro de la fortaleza donde hay ventanas abiertas. ¿Es una ventana abierta? Sí, pues vamos por ahí. Eh, baja, baja. Ahí estamos. Hay veces que con las plantitas no vemos absolutamente nada, no pasa nada. Vamos a subir por la ventanita. Creo que sí que se puede. No sé quién me está viendo este. Venga ya, hombre. No sé si tendremos que subir. A ver, 45 metros. Ah, no, está aquí. Recuperar. ¿Eh? ¿Por qué no? Ah, que está por el otro lado. Me cago en la mar. Pues a dar toda la vuelta. Porque por aquí no puedo pasar. Bueno, no pasa nada. Por ahí solo hay cárceles. Cuántos presos, eh. Venga. Muere. Muere. ¿Vas a morir tú también? ¿Hala? Adiós, brutito. Perfecto. Madre mía, ¿cómo, cómo pegamos? Vamos. Recupera la escalera de cuerdas. Perfecto. Perfecto. Y ahora habla con este. Vale, podemos salir por aquí. No, no hay ventanas abiertas. Y por aquí. Tampoco. Bueno, tendremos que dar otra vez toda la vuelta. ¿Eso está abierto? Sí, esto está abierto, ¿no? Sí. Así nos damos toda la vuelta. Y encima salimos bastante cerquita de nuestro objetivo. A 25 metros, para ser exactos. ¡Qué bien, qué bien! Teníamos que ver entrar por ahí directamente, somos un poco tontos, pero bueno. Para los que estéis viendo el vídeo, ya sabéis que si os dais la vuelta y entráis por esa parte del castillo, cogéis el manifiesto, bueno. Ah, no, porque hemos ido a por a por el intendente este primero. Gracias, amigo mío. Es un buen recuerdo. Bien, bien, bien. Muy bien. Pues otro recuerdo completado, Henry Latout. Bueno, segunda misión de los asesinos de esta zona completada. Vamos a ver qué más hay. Ah, por esta que nos vamos. Directamente, venga. Tenemos aquí una casa, o sea, un club social al lado y así podemos hacer viaje rápido. También es una de las razones por la que os digo que que intentéis siempre desbloquear todos los clubs sociales para ir mucho más rápido en el mapa. Bien. Vamos a ver, venga. Esto es lo que odio del Assassin, que tarda mucho en cargar, pero bueno. Venga, ya estamos en nuestro club social. ¿Tenemos marcado el objetivo? Por aquí nos vamos a meter. En nuestro club social siempre están de fiesta, ¿eh? Que no maltratéis a los ciudadanos. Bien. Mira, en este caballo estaba uno de los de Nostradamus. ¡Uy! Una semoleta. 1400, así me gusta. Un puñado de duelistas. Caballero de on, maestro espadachín, diplomático y a veces espía. Que no te confunda mi atuendo. Ah, si es un tío. Es solo que prefiero vestirme con ropas de mujer. Es algo desconcertante. Ya te digo. Eres un asesino. Esperaba que me pudieras ayudar, pero primero quiero asegurarme de que eres el hombre adecuado. Varios espadachines pondrán a prueba tu perspicacia. Desafíalos a todos y ganan los duelos a primera sangre. Y ten cuidado de no pisar el vestido. Pues cinco duelistas. ¿Qué se le va a hacer? Vamos. A ver. Venga. Claro, amigo. Batámonos el duelo. Yo serviré como segundo para ambos. Venga. ¡Hala! Madre mía, cómo le dejaran a la nariz. Madre mía, cómo le dejaran a la nariz. Casi mejor que yo combata con... O sea, sin espada, eh. Madre mía. Venga, segundo duelista. Ostras, este tiene un hacha importante, ¿no? Tengo un compromiso más tarde, pero no me llevará mucho tiempo. Bueno, pues hola. Basta, dejadme pa. ¡Vuelve! Madre mía. Dios, es que, ¿para qué? Ay, mierda, no le hemos visto bien la cara. Pero les dejo destrozaditos a los pobres. Bueno, el siguiente duelo está por ahí. Vamos a escalar mejor. ¡Eh! ¡Sube! El asesino más vago. Ahora. Bien. Perfecto. Uy, estamos en el distrito del temple. Mira, ahora me tengo que batir a duelo con uno que está aquí. ¿Qué tiene este? Una lavarda. Pues venga. Toma, toma. el contendiente gana. Ah, ya está. Ostras, mira cómo, cómo se quedan, ¿eh? Majaderías a muerte. ¿Quieres a muerte o no? Pues hola. Pues a muerte. Vale. Vamos a por el siguiente duelo. La verdad es que la gente es un poco idiota desafiándome a muerte, pero bueno. Vamos a por el tercero. O sea, por el cuarto. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo veo que estén metidos dentro de edificios? Me obligan a dar toda la vuelta. Ahí había una escarpela. Ahí estaba. Bueno, vamos a coger la escarpela. ¿Dónde está? Aquí arriba. A ver. Bueno, muy bien. Has hecho tu baile. Vale. 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 Vamos a por la escarpela. Bueno, tenemos 10 de 15 en este distrito. No está mal. Este que tiene una espadita. ¡Yo arbitraré! Fui el primero de mi rango en la escuela de gentilhombres cadetes. Lo fue. Y con méritos de sobra. ¿Los dejamos atacar primero? Nunca me rendiré. O sea que hay que matarle. No vencerás a Alfons. Pero ¿y este? ¿Se ha metido en medio? Bueno, ya que estamos le saquemos un poquito. Vale. El primero en su... en su promoción, pero era más pobre que las ratas, el coleguita. A ver, por aquí vamos antes. venga, vamos. ¿No podemos salir por aquí? Sí. Venga, vamos. ¡Uf! ¡Cómo odio lo de las murallas! Venga, salta. ¿Pero qué haces? Lo que quiero es saltar ahí. Bien. ¿Puedo pasar por fuera? No, por dentro tiene que ser. Bueno. 85 metros ya. Bien. Ahí. quitaros. Ah, yo tengo que enfrentarme a este directamente. ¿Sorprendido? Como prueba final debes medirte contra el mejor. Yo arbitraré. Soy uno de los grandes espadachines europeos o espadachinas, según se mide. ¿Hay policía por aquí? No. Vale. Bravo. Has superado al mejor. Ya no debes arrodillarte ante nada, hombre o mujer. Muy bien. ¿Y ahora qué quieres que haga? Ah, ya lo hemos hecho. Perfecto. Pues, un puñado de duelistas completado. En un momento hemos completado tres recuerdos. O sea, tres recuerdos. Tres historias de París. De momento como... Ah, mira, sí, tenemos aquí otra. La Liga de la Rosa Carmesí. Pues vamos a por ella. Venga, vamos corriendo, que así hacemos un poquito de ejercicio. Y con este vamos a acabar el vídeo. Ya está bien cuatro historias de París seguidas. Esto lo colgaré lo más seguro que esta tarde y será un grupo... O sea, lo titularé Historias de París parte 5. A ver. Con la capturadora es curioso ver cómo estás jugando y cómo va con retardo ver el ordenador cómo lo está cogiendo con dos, tres segundos de retardo y es curioso, la verdad. A ver, por aquí. Pero, ¿por qué? Si no quiero nada con vosotros. ¿Puedo pasar por ahí? Sí. Me siguen persiguiendo, madre mía. Aquí está, Venga. Es otra vez aquí el amigo. Gánate la gratitud del misterioso Rosa Carmesí. ¿Has oído hablar de la Rosa Carmesí? Se hace llamar Ser Reginal y finge ser un bobalicón, pero su especialidad es ayudar a la gente a escapar de la guillotina. No me fío de él. Me gustaría que congraciaras con él salvándolo de una emboscada. Voy a matar a estos gilindores de paso. ¡Hala! Vamos a su casa a salvarle al hombre este de una emboscada. Pero este era el mismo que estaba disfrazado antes, ¿no? Pero nos hemos acercado al personaje y de verdad parecía una mujer. Ah, está por ahí. Vale. Venga. Vamos a ver. Aquí hay que hablar con esos. Menudadas mansiones tienen algunos, ¿eh? Hablamos con este. Bueno, lo confirmaré. ¿Cómo estás, amigo? Es este. ¿Una emboscada? No me pueden detener ahora que mis planes se están empezando a cumplir. Señor, si me ayuda a contenerlos tendrá mi gratitud. Vale, bobalicón. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Venga, fuera. Uno menos. Tengo que defender a este, pero aquí no viene nadie a... Uy, a lo mejor me lo he cargado demasiado rápido. Ahí viene otro. Bien, bien, bien. Entretenido. Bien. ¿Dónde está el que tengo que descender? Venga. Ala. Muerto. Madre mía, cómo caen, cómo caen. Otra ahí. Venga, ya me he cansado. Uno. Ya no tienen que quedar muchos. Muere ya, hombre. Bien. Espérate que este está luchando. Ah, se lo han cargado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. entre todos. Lo hemos hecho. ¿Ya está? Vuelve a... ¿Por qué corre este? Ah, que tengo que matar a este. Hala. Y ya de paso he visto al ladrón. Soy señor, estoy haciendo todo en un momento. Y hablamos con este. Es que no sé por qué has corrido, socio. Parece el tipo de persona adecuada para mi organización. Le llamaré en el futuro. Objetivo completado. Perfecto. Bueno. Acabamos de hacer en un segundito lo que vienen siendo cuatro misiones de París. Cuatro historias de París. Perfecto. Lo vamos a dejar aquí. Volvemos. Pues terminamos el retorno. Terminamos las misiones que hay ya por aquí. Y comenzamos con otro territorio. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar vuestro like y un abrazo a todos. Siente.